Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy de nuevo con un nuevo juego como podéis ver en el título os traigo un rival y vamos a dar la nueva partida, ¿estás seguro? Sí Un juego que fue anunciado en el E3 del 2015 en la conferencia de Electronic Arts y que desde el primer momento me llamó muchísimo la atención por su diseño artístico y sobre todo por su sonido también y nada, os lo traigo al canal porque bueno, desde entonces tenía muchas ganas de jugarlo, no lo había hecho hasta ahora pero mira, ahora tengo la oportunidad, voy a grabarlo y voy a disfrutar con todos vosotros de lo que creo que es un gran juego y vamos a ver esta pequeña intro vale, veo que hemos cobrado vida de esa lana qué monigote qué mono qué mono es y la música soberbia no puedo subir, ¿no? no bueno, también decir que lo voy a grabar en 1440p para que esas personas que tengan un monitor de mayor resolución pues que lo puedan apreciar y a ver vamos a darle aquí a la X esto qué es son como si fueran imágenes están borrosas o hay que desbloquearla sí, puede ser, ¿no? sí sí ahora me voy a seguir por aquí wow la musiquita ha dado como un rosito más chulo a ver hostia pero eso de atrás qué era mantén pulsado el ET para agarrar el cabo de la lana y volver ah, vale así guay esto de aquí, ¿qué es? cardos y malas hierbas a ver, vamos a darle es una foto de la familia tiene pinta de que son los abuelos ¿no? los abuelos y los nietos tiene pinta de que son más nietos que hijos, ¿no? ¿esto qué sería? el primer nivel no sé cómo divide si por niveles o todo de una vez no sé cómo lo hace la verdad está sorprendido como oh Dios he salido a la calle ¿esto qué es? mira, se está viendo se está viendo a ver oh, una mariposa ¿esto qué es? mira, mirad ¿eh? ¿la puedo coger? no uy, casi casi que la cojo que guay a ver me estoy quedando sin lana estoy en los huesos vale ahí hay lana necesitas más lana mantén pulsado RT para lanzar el lazo vale y ahora mantén pulsado RT y muévelo a la izquierda para tirar del reloj vale sí, esto es una mecánica que supongo que nos iremos quedando sin lana y la tendremos que ir recuperando pero me mola me mola la idea de ir para atrás si corre saltarán más alto y más lejos vale qué bonito es de verdad me encanta este tipo de juego estoy como muy cansado de los juegos normales me gustan mucho los indies de hecho en mi canal hay muchos indies por lo mismo porque quiero como frescura en los videojuegos no, no quiero más de lo mismo no quiero triple A que están vacíos ¿sabes? prefiero esto nada, es que con la musiquita ya me merece la pena escucharlo porque es preciosa eh mantén pulsado RT para lanzar un lazo vale a ver aquí otra vez bien a ver ¿esto qué es? ¿qué son? ¿recuerdos? oh lo ha guardado lo ha cogido son como recuerdos ¿no? es una superficie brilla como esta es que puedes escalar usa el joystick izquierdo para escalar a ver ah mira interesante pulsa para saltar y después vale sí eso ya lo he hecho antes mira más lanita aquí y hace como un punto de control que guay puse aquí para enganchar la lana intenta crear aquí un puente de lana ajá a ver a ver interesante a ver eh ¿qué ha pasado? me he caído vale pero si mantengo pulsado esto puedo subir hacia arriba uy qué guay está guay la mecánica me gusta me gusta eh queríamos decir eh allí a la derecha pero también servirá ajá vale aquí ¿no? sí, sí ah que solo hay que darle una bala X yo lo dejo pulsado ah mira, mira uy alejó a ver ah vale, vale eh se ha caído una manzana ¿no? hostia uh madre mía que me he matado que me he matado no creía que te podían matar en este juego pues mira pues sí ya sé que sí me puedo matar a ver vale es que es que se ha pegado un manzanazo ahí que no veas ¿no? ¿te acuerdas del lazo? mantén pulsado RT y asciende eh usando el de este cielo sí, claro ¿y ahora qué? ah primero lo tiro aquí ¿no? hago un nudo y ahora ahí, ahí está y ahora hago otro nudito aquí ah mira, interesante venga tira para arriba ahí, ahí ahora aquí y un win me gusta eh usa este izquierdo hacia abajo y pulsa A para saltar desde ciertas plataformas ajá vale mantén pulsado LT y usa el de este izquierdo para ascender con seguridad vale vale, vale para no pegarme un chocazo y matarme está bien saberlo ves ese remolino de luz indica que si te vas ahora empezará de ese punto cuando regrese a este nivel ajá vale esto se puede coger ah, sí que se puede coger las manzanas y aquí ¿para qué quiero hacer esto? nada nada ah, bueno, sí lo puedo enganchar aquí ya lo engancho aquí aunque no sepa qué ¿para coger más manzanas? no sé hostia que me mojo ¿y ahora? ah, las manzanas igual hay que traerlas para acá, ¿no? sí claro por eso he hecho eso de ahí para poder pasar ahí, ahí en el agua con las manzanas pero necesito más manzanas ¿dónde hay más manzanas? manzanita a ver, ¿podré coger dos a la vez? ahí, ahí, ahí de dos en dos es más rápido, ¿no? a ver ahí perfecto según una vez te atasca me atén pulsado para abajo para reiniciar una sección vale oh, un pajarraco vamos a ver un gancho ahí mira, aquí abajo ahí abajo hay para coger lana oh, qué bonito uy, uy, uy ¿pero qué hace? ¿por qué se ha caído? no tengo más lana necesito coger la lana esa que no sega no sega pues nada me tengo que ir para arriba ¿no? y coger esa lana como sea pero ¿por qué no me deja? ah tenía que lanzarle ahí, hombre vale, ahora sí igual puedo ir por abajo ¿no? sí qué bonito es de verdad me encanta vale otro trocito de lana ¿y esto? oh, una bici hay que empujarla venga, vamos 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 para salir del nivel guay sí, 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 sí para salir del nivel qué chulo ala a la aventura uy agárrate agárrate uy menuda hostia me quedan los huesos uy casi vale venga hasta ahí arriba ahora uy si se cree tiene complejo de tarzán ¿eh? vale perfecto esto que es otro recuerdo ¿no? ¿cómo cojo recuerdos? ah lo cojo automáticamente vale guay hola cardo vaca cardo a ver hostia mira seguro que el carrastra esto ¿no? a ver enganche ahí o no enganche no igual mmm hay que enganchar primero maldita sea bueno espérate voy para arriba lo quito lo engancho aquí y ahora me vengo aquí ahí lo engancho aquí y seguro que hay que llevar la B esta para allá ¿no? segurísimo digo yo no sé igual no igual no hace falta ¿eso qué es? un porco pin ¿se podrá saltar sin más? ¿entonces he hecho eso para nada? me extraña ¿no? amigo hay que ponerle encima la caja esta para que aguante un poco más ahí 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 ole ole oh ups muy bien vale hostia oh oh hemos cambiado de rollo completamente completamente a ver enganchate aquí ¿para qué me engancho aquí? ¿para subir para arriba? si no quiero subir pues no por ahí no a ver a ver tiene que ser por aquí a mira, 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 mira ay pero ahora no vale claro tengo enganchado la otra primera allá hay una cuerda de esta una cacharro de esta pero no sé si lo engancho aquí sí creo que sí y se va a enganchar aquí vale y ahora vengo lo dejo ahí en el medio lo engancho arriba y voy a por él ¿no? sí, 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 sí ahí no te vas a ir para atrás hombre que enredo más menuda hostia se ha metido venga vamos para arriba vamos vamos vale vale con esta cajita ya subo, ¿no? sí hostia, ¿y eso qué es? oh no sé qué es un coleccionable o algo le da oh menuda hostia le ha metido le ha metido coleccionable a todo hostia wow qué bonito esto, ¿no? esta parte con estas hojitas así de otoño anda anda tengo un amigo eso qué eso es que hemos completado el nivel sí, tiene pinta, ¿no? de que hemos completado el nivel ah, mira para el libro es como si fuera la intro, ¿no? o el tutorial a ver, a ver, a ver carlo y mala selva qué hermoso era cuando qué hermoso era cuando era nuevo y qué hermoso sigue siendo aunque el tiempo lo haya cambiado joder es difícil esta mierda la letra está guay mira y sale la fotito ¿qué onda? interesante la foto ¿lo veis como era foto? sí, lo veis qué bonito, ¿no? vale y este libro seguiremos poniendo fotos, ¿no? a medida que avancemos con los diferentes niveles ¿no? pues nada chicos y chicas lo vamos a dejar por aquí la verdad es que como veis artísticamente y sonoramente es muy muy bonito precioso de hecho yo solo lo vería por eso pero pero bueno nos puede traer también varias sorpresitas espero que os haya gustado esta nueva serie este nuevo juego y nos vemos en el próximo recordad compartirlo para que lo vean más al número de gente posible y para que crezca también el canal y nada hasta luego adiós chau chau Gracias por ver el video.